Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, hoy nos hemos desplazado bastantes kilómetros desde Valencia, José Luis y yo, para ofrecerles a ustedes una sesión de grabación donde vamos a grabar varios vídeos. Fíjense ustedes, lo digo para que ustedes valoren este blog, que por ejemplo, este viaje que hemos hecho de Valencia aquí, nos lleva toda la mañana, hemos salido a las ocho y media, en este momento son ya las diez y media, hemos tardado en llegar, pues es una zona de difícil, no nos ha sido fácil llegar aquí, no nos ha sido fácil. Esto también lo digo para que ustedes valoren lo que les ofrecemos, para que ustedes le den un valor. Bueno, y una cosa que no he dicho nunca en el blog, una cosa que no he dicho, el blog es totalmente gratuito, pero yo les digo una cosa, a mí este blog me cuesta todos los meses dinero, todos los meses me cuesta dinero, yo diría 250 euros todos los meses y no lo digo por decirlo, es literalmente así. Yo no les pido a ustedes nada nunca, pero si hay alguno de ustedes que tiene economía suficiente, pueden pedirme un número de cuenta para hacer un donativo, para sufragar los muchos gastos que tiene el blog. Si yo tuviera que tener aquí en la mano el dinero desde que empezamos con este blog, pues ya tendría unos cuantos miles y miles de euros en la mano, cosa que no los tengo porque me los he gastado, por tanto, bueno, esto también es una manera de llamar la tendencia de ustedes que hacemos un montón de cosas por ustedes que nos cuestan dinero, tiempo, gasolina, equipo técnico, tiempo luego para la edición, para la publicación, para la preparación de los vídeos, etcétera, etcétera. Ustedes me ven a mí siempre con un blog en la mano, en este blog yo suelo hacer esquemas, preparo, reflexiono, aunque luego muchas veces no lo empleé mucho, pero aquí hay mucho trabajo hecho, muchas horas de dedicación. Bueno, miren, hemos venido al monasterio de Aguas Vivas. El actual edificio, que ustedes pueden ver un poco, fue construido durante los siglos XVI y XVII con estilos gótico valenciano y barroco. Si bien el ala norte fue concluida en el siglo XVIII, el monasterio perteneció a la orden de los agustinos. El monasterio custodiaba la imagen de la Virgen de Aguas Vivas, patrona de la ciudad de Carcaixén, Valencia. A medida del siglo XIX, a consecuencia de la desamortización de Méndiz Zábal, los monjes tuvieron que abandonar el convento, que pasó a ser propiedad de los varones de Casanova, destinándose a vivienda rural. En 1977, el monasterio fue adquirido y reformado para destinarlo a hotel-residencia por don Antonio Vidal Belver, fotógrafo y empresario de Carcaixén. En la actualidad es propiedad de un conocido empresario hotelero de Gandía. Bueno, pues esta es una breve historia del monasterio para que ustedes tengan un poquito de idea de dónde estamos. Digamos que estamos a unos, no lo sé seguro, pero creo que a unos 60 kilómetros de Valencia, más o menos, más o menos. Bueno, hoy les voy a hablar un poquito en este vídeo, en este primer vídeo que vamos a hablar, de lo que yo llamo el caso Bene. El caso Bene es el caso de un joven estudiante de veintipocos años, veintipocos años, que yo diría que es representativo un poco de otros muchísimos casos y representativo también de muchas personas, de millones de personas de nuestro mundo y de nuestra sociedad. Por tanto, intenten ustedes verse también reflejados en las cosas que yo digo para poder sacar provecho y analizar un poco su personalidad para transformarla y que la pueda desarrollar cada vez más. Este chico, este señor, este joven, ha tenido un problema fundamental en su vida. Sus padres, su familia, y cuando hablo de familia me refiero a la familia amplia, es decir, padres, abuelos, hijos, una familia amplia, todos han formado una piña muy grande siempre y han tenido una ideología, digamos, muy conservadora, muy conservadora en el aspecto político, en el aspecto religioso, en todos los aspectos de la vida, en el aspecto incluso empresarial. Han tenido una mentalidad muy conservadora. Este chico, sin embargo, era la oveja negra de la familia. Esto quiere decir muchas cosas. Quiere decir que desde pequeño, muchas facetas de su personalidad no cabían dentro de ese esquema que la familia había creado. No cabían. ¿Qué pasó? Pues como era la oveja negra y sus cosas incluso de niño no cabían dentro de aquel esquema, tuvo que reprimir todo eso, desalojarlo de su mente consciente, llevarlo a su inconsciente y, por tanto, crear ahí toda una formación inconsciente muy poderosa y muy grande. ¿Qué ocurre cuando se crea una formación inconsciente muy poderosa y muy grande? Porque eso tiene un gran empuje. Todo lo inconsciente tiende a retornar, tiende a aparecer, tiende a salir. Es como si empujáramos así, con toda nuestra fuerza, algo que tiende a ir hacia arriba y nosotros la empujamos hacia abajo. ¿Qué ha pasado con este chico? Pues que toda la vida ha tenido una lucha con esta familia, muchas veces en cosas muy cotidianas, la mayoría de las veces en cosas muy cotidianas. Pero imaginen ustedes una conversación a la hora de la comida o de la cena y este chico ha oído cosas con las que no compartía, que no compartía demasiado y que muchas veces no ha tenido el valor, no ha tenido el valor ni la capacidad para dar una respuesta a todo eso desde aquello que él pensaba y desde aquello que él realmente creía. Por tanto, lo ha reprimido y o bien una protesta débil o bien el silencio era lo que realmente ocurría dentro de él y dentro de ese esquema familiar de esa familia. Esto le ha ocurrido durante toda la vida. Él vino a la terapia precisamente por esto, porque había en él un sufrimiento grande, porque su verdadero yo, su verdadera personalidad, no había podido realizarse ni podía realizarse. De hecho, a este chico le han sucedido cosas que han sido muy claras, muy contundentes. Por ejemplo, su familia es una familia que tiene cierto poder económico, no digo que sea rica, pero sí es una familia de un estatus económico de clase media alta. Este chico fue enviado a estudiar a un sitio, pero resulta que perdió el tiempo totalmente durante dos años. No hizo nada. Ahora, a ustedes se preguntan, ¿cómo un chico que se ha enviado a estudiar a un cierto sitio durante dos años no hace nada? Pues porque toda esa parte reprimida aflora y en él hay un deseo de venganza, un deseo de no querer cumplir la ley, la ley es los estudios, los cursos, el tiempo para estudiar, etc. ¿Por qué? Porque en él se revela, hay una rebelión constante frente a todo eso que se ha ido acumulando a lo largo de toda su vida. Y toda esa rebelión se convierte en protesta, en protesta por la forma de estar, por la forma de estar allí, porque no aprueba los cursos, porque disipa el tiempo perdiéndolo, haciendo otras cosas que realmente no tienen nada que ver con el objetivo para el que está allí. Este chico, para que ustedes... Hace poco estaba haciendo prácticas en una empresa y en la terapia, lleva un tiempo de terapia. Él es una persona inteligente, brillante, con grandes cualidades en ciertos aspectos. Por ejemplo, tiene una gran facilidad de palabra, una gran facilidad de convencimiento, una gran facilidad en las relaciones sociales. En esto tiene cualidades brillantes. Y él quería proponer en esa empresa en la que estaba haciendo prácticas, quería proponer quedarse allí y otras cosas. Eso, al final pudo hacerlo, pero le costó mucho. Este es un ejemplo de su inhibición. Es decir, a él le daba... Hacer eso era como enfrentarse frente a una figura paterna, a uno de los jefes de allí, que era una empresa grande, una empresa multinacional, y a él le costaba trabajo enfrentarse. No sé, era como enfrentarse a esos padres que él había interiorizado y que llevaba dentro de sí y que eran unos padres que, ante los cuales él se había inhibido muchas veces, había tenido miedo, había tenido vergüenza, había tenido duda, había tenido... ¿Por qué? Porque haberse enfrentado con esos padres. ¿Qué suponía? Suponía algo que es muy difícil para nosotros. Es el desamparo, la soledad, la marginación, la crítica, él es un raro, no hace nada de lo que le decimos. Era un poco el desprecio y el desdén de la familia, y en este caso, de una familia muy amplia. Por tanto, el chico calla, reprime, se lo traga todo, no se atreve a decir nada. Miren ustedes, esto es un ejemplo claro de lo que le ocurre a muchas personas, quizá a muchos de ustedes, en este mundo, que no han desarrollado su propia realidad, su propia personalidad, su propio yo, su propia esencia, su propio ser. Su ser está ahí dentro de ustedes, aplastado, reprimido, está como deseando que alguien le dé una oportunidad, como deseando que alguien lo coja de la mano y le ayude a salir de ahí, de ese barranco en el que está. Eso es lo que estamos haciendo en la terapia con este señor. Lo que estamos haciendo es despertando ese ser que está ahí reprimido y ayudándole para que emerja, salga y se convierta en un proyecto de vida. Un proyecto de vida, pero que no sea el proyecto que le han empujado de una forma un tanto violenta a toda esta familia a realizar, sino que sea su verdadero proyecto, aquel que es en él su verdadera vocación, su verdadero proyecto. Esto estamos haciendo en la terapia. Lo digo para que ustedes a veces también cuando hablamos de una terapia sepan lo que hacemos en una terapia. En el caso de este chico, por ejemplo, cuando él me cuenta esto de que quería hablar con uno de los dueños de esta empresa, lo que hacemos, y él no lo veía, al final lo hizo, pero después de varias sesiones de trabajar sobre esto, él le daba miedo, le daba miedo. Tuvimos que analizar ese miedo, ver que ese miedo tenía relación con todo lo que había pasado a lo largo de su historia, con muchas cosas que tenían que ver con su familia, con muchas veces que su padre le había tapado la boca de una forma como diciendo pero tú que dices, la vida no es así, la vida es esto, yo soy, yo sé lo, yo sé lo que tienes que hacer y lo que tienes que decidir y el proyecto que tienes que tener. Y él, eso, que había reprimido su verdadero sesión y el verdadero proyecto, sentía un miedo horroroso de plantearlo a este señor. Al final lo hizo y recuerdo que cuando vino a la sesión siguiente venía muy, muy, muy contento, muy contento porque se había atrevido y además, fíjese lo que le dijo al jefe, lo que le dijo, mira, me alegro un montón de esto que has hecho porque hace muchos años que ninguna persona de los que han venido aquí a trabajar como becario, etcétera, se ha atrevido a hacer algo como esto que tú ha hecho y todavía no le ha dado una respuesta porque esto ha ocurrido muy recientemente de si va a seguir en esa empresa o no, pero en principio el jefe tuvo una gran alegría de ver que una persona que estaba allí se, le decía con sinceridad y se atrevía a decirle lo que él pensaba. De hecho, esta persona que ya, que es una persona que tiene facilidad y habla idiomas, el mismo jefe no lo sabía, no se lo habían dicho cuando este señor le dijo que él podía ayudar mucho a la empresa en el aspecto de los idiomas porque es una empresa multinacional, el jefe se quedó diciendo pero ¿cómo no me han dicho esto? ¿Cómo mis, 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 mis responsables digamos, digamos en un grado inferior al mío no me han hablado de ti? ¿Cómo se lo han callado? Y se cabreó mucho, se cabreó mucho porque se daba cuenta que este chico tenía un gran potencial y que no se lo habían, no se lo habían expresado, no se lo habían dicho. Fíjese ustedes que estamos trabajando en la terapia para sacar de ese inconsciente todos los elementos que hay en él para que su ser pueda brillar, pueda ser ¿y cuáles son esas cosas? Hay mucho miedo, hay mucha inhibición, hay mucha duda, hay mucha vergüenza, él siente vergüenza por muchas cosas porque le han hecho sentir vergüenza, ¿cómo vas a decir eso? pero ¿cómo te vas a atrever a decir eso? Te van a ridiculizar, te van a avergonzar porque eso no encaja dentro de este mundo. Este tipo de cosas se han dicho así muchas veces. Por tanto, que su nombre, les puedo decir que físicamente es un hombre, es un chico con una gran presencia física y que además, como ya le digo, tiene grandes cualidades para la relación con los demás, tiene gran capacidad de convicción, tiene gran capacidad de expresión, puede hablarlo en varios idiomas y puede realmente hacer una gran labor en muchas empresas. Yo les invito a ustedes a trabajar esto en ustedes mismos, a mirarlo en ustedes mismos, a si sienten este problema y no saben resolverlo son los que busquen ayuda porque, señores, amigos y amigas, si ustedes no son capaces de sacar su verdadero ser, ¿qué va a ser de su vida? ¿Qué van a ser ustedes? ¿Una mala copia de aquello que realmente es su verdadera personalidad y su verdadero ser? ¿Es eso lo que quieren ser? ¿Qué pena? ¿Qué lástima? ¿Qué lástima que pierdan el tiempo en la vida así? No lo pierdan, hagan todo lo posible, inviertan en ustedes mismos e inviertan también si tienen que invertir económicamente porque muchos de ustedes a lo mejor son capaces de invertir en un coche, en una casa, en un viaje, pero ¿y en ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? La mayor alegría que van a sentir en la vida, la mayor alegría va a ser sentir que todo eso que es la verdadera realidad suya emerge y se convierte en vida, en decisión, en proyecto, en camino, esa va a ser la mayor alegría. No dejen ustedes no dejen ustedes de sentir esa gran alegría que es que emerge en su verdadero proyecto y en su verdadero ser. Bueno, nada más. Gracias y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.